Yo quiero agradeceros la distinción, agradeceros que hayáis pensado en mí, agradeceros esta comida, este cocido fastuoso, a los coronel y a quienes lo han cocinado, y decir, pues simplemente algo que yo tengo bastante claro, creo que algo se puede hacer, algo se puede hacer desde fuera, sobre todo para limar o para rebajar una serie de prejuicios, una serie de ideas que siempre hay quien tiene, siempre hay quien intenta alimentar, y lamentablemente con cierta frecuencia sea injusto ese tipo de prejuicios, ese tipo de ideas un poco superficiales tienen éxito y tienen cierta difusión. Y algo se puede hacer desde fuera para que este tipo de prejuicios negativos, superficiales y demás, no tengan tanta presencia, o por lo menos tengan alguien que los contrarreste. Algo se puede hacer desde fuera, y probablemente eso solo se puede hacer también desde fuera, desde la sociedad civil. Eso es quizá lo que puede aportar en mi caso un novelista, lo que puede aportar en el caso de José Manuel, un dibujante y un comunicador, pero yo creo que hay que tener muy claro, desde luego yo lo tengo muy claro, y creo que también vosotros lo debéis y lo podéis tener muy claro, lo que realmente apunta la día a día, la imagen y la estima de la Guardia Civil como institución. Es algo abstracto, irrespetable para mí, pero que quizá no pesa tanto como los Guardias Civiles, como servidores públicos, quien realmente hace que esa imagen sea positiva, quien realmente hace que la percepción sea mejor que hace unos años, y sea una percepción tan extraordinaria como es en este momento, la percepción de las buenas civiles en la sociedad española, es la tarea diaria de personas que se han creído y que se siguen creyendo en pleno siglo XXI, y ya tiene mérito, que la función de uno ha de ser ser un pronóstico feliz. Gracias.